Y decías que feliz te sentías, que el placer de amar y ser amada, todo el mundo dice, ¿qué te pasa? Dime qué te hizo mal, dime quién matizó su alegría, como invierno en primavera ha llegado. Oiga, un aplauso para ustedes, excelente. Y decías que feliz te hizo mal, dime quién matizó su alegría, que el placer de amar y ser amada, todo el mundo dice. Y decías que feliz te hizo mal, dime quién matizó su alegría, que el placer de amar y ser amada, todo el mundo dice. Y decías que feliz te hizo mal, dime quién matizó su alegría, que el placer de amar y ser amada, todo el mundo dice. Y decías que feliz te hizo mal, dime quién matizó su alegría, que el placer de amar y ser amada, todo el mundo dice al placer de amar y ser amada. Voy a ir a ir a ver, paso la feria para que vean. Voy a ir a ver, paso la feria para que vean.